Desde Canadá, Norse TV News, las últimas noticias en español de Canadá y el mundo. Síguenos en YouTube y Facebook. Gobierno Provincial de Ontario anunció que la región de York pasará a una versión modificada de Etapa 2. Primer Ministro afirmó que la frontera entre Estados Unidos y Canadá permanecerá cerrada hasta que el coronavirus esté bajo control. El gobierno de Ontario revoca la regla de antigüedad para la contratación de maestros. Johnson & Johnson anunció una pausa en los estudios de la vacuna contra el coronavirus por extraña enfermedad en uno de los participantes. Hamilton reportó 69 casos de coronavirus conectados con un centro de spinning. En medio de una batalla mediática entre Trump y Biden, Estados Unidos se prepara para las elecciones presidenciales. Resumen de la segunda fecha de las eliminatorias suramericanas a Qatar 2022. El Giro de Italia entra en su recta final y más noticias del ciclismo. Esta y muchas más noticias solo aquí en Norse TV News. Gracias por preferirnos. Gobierno Provincial anunció que la región de York pasará a una versión modificada de Etapa 2. La región de York pasará a una versión modificada de la etapa 2, según lo informó el pasado viernes el premier de la provincia Don Ford. El cambio entrará en vigencia el 19 de octubre y permanecerá durante al menos 28 días. Eso significa que los gimnasios, los comedores interiores y las salas de cine estarán cerradas en la región, pero las escuelas, los centros de cuidado infantil y los lugares de culto permanecerán abiertos y deberán continuar siguiendo las medidas de salud pública vigentes. Ford y la ministra de Salud, Christine Elliott, dicen que el bloqueo parcial es necesario para evitar una situación peor y un bloqueo más tan restrictivo en el futuro. Frontera entre Estados Unidos y Canadá permanecerá cerrada hasta que el coronavirus esté bajo control. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que la frontera con Estados Unidos permanecerá cerrada a los viajes no esenciales hasta que se vea una reducción en los casos del coronavirus. Nos hemos comprometido a mantener la seguridad de los canadienses y seguimos extendiendo los cierres fronterizos porque Estados Unidos no está en un lugar donde nos sentiríamos cómodos reabriendo esas fronteras, dijo el primer ministro en una entrevista radial. El mandatario insiste que por ahora solo se permitirá el ingreso de extranjeros considerados trabajadores esenciales para el país, como el personal médico, trabajadores agrícolas, personal de las empresas de transporte y mercancías y los ciudadanos canadienses que quieran regresar en vuelos humanitarios. Las medidas de bloqueo están estipuladas hasta el 21 de octubre, pero se esperan que continúen debido al alto número de casos en los Estados Unidos. Gobierno provincial revoca la regla de antigüedad para la contratación de maestros en Ontario. El gobierno del premier de la provincia, Don Forer, está revocando una política que durante la última década ha obligado a las juntas escolares de Ontario a contratar solo un grupo de maestros con mayor grado de antigüedad. La regla de contratación premia la antigüedad sindical sobre el mérito, dijo el jueves el ministro de Educación, Stephen Leakes, al anunciar la medida de la provincia para derogar la política, conocida como Regulación 274. Se trata de dar a los directores más flexibilidad para contratar el mejor personal docente. Están limitados por un proceso obsoleto cuando necesitan incorporar maestros calificados a las clases en este momento. Esta regulación, más que nunca, está obstaculizando la capacidad de contratar rápidamente, dijo Stephen Leakes en una conferencia de prensa en Baugan. La revocación se desencadenó por las demoras en la contratación experimentadas por las juntas escolares este otoño, ya que respondieron a los cambios de personal provocados por la pandemia de COVID-19. Cadena perpetua para un hombre culpable de asesinato en un bar de Hamilton Cadena perpetua con derecho a libertad condicional en 10 años fue la sentencia que recibió hoy el asesino convicto Samson Aristor por asesinar a un hombre de Toronto hace tres años frente al reconocido bar de Hamilton Cocobongo con un arma blanca. Aristor apuñaló a la víctima con un cuchillo durante una riña a las afueras del bar provocándole la muerte. Los familiares de la víctima no estuvieron presentes durante la diligencia, donde se dio a conocer la sentencia y manifestaron su dolor y desconsuelo por el crimen cometido. Alarma en Hamilton por 69 casos de coronavirus relacionados con un centro de spinning. El pasado miércoles la Oficina de Salud Pública de Hamilton informó un total de 69 casos relacionados con un centro de spinning llamado Spinko, ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Hamilton. Según el reporte, 44 de los casos son de contagio directo de clientes del gimnasio, otros dos son de empleados del lugar y los otros 23 casos son producto de las interacciones sociales de los infectados con familiares, amigos y personas con las que tuvieron contacto cercano en los últimos días. Salud Pública ha declarado que Spinko siguió todos los procedimientos de seguridad necesarios durante el proceso, pero también señaló que el ejercicio y la actividad aeróbica ponen a las personas en mayor riesgo de infección. La doctora Elizabeth Richardson, oficial médica de salud de Hamilton, dijo el martes que nadie relacionado con el brote ha sido hospitalizado. Estudio asegura que Toronto habría perdido millones por mala administración de contratos de limpieza de nieve. El auditor general de Toronto dice que la ciudad podría haberse ahorrado decenas de millones de dólares en costos de limpieza de nieve durante los últimos cinco años y hubiera hecho cumplir adecuadamente sus acuerdos con los contratistas. El nuevo informe publicado el viernes dice que la ciudad podría haberse ahorrado 24 millones en los últimos cinco años si se hubiera aplicado los términos del acuerdo de los contratistas, que especificaba que no recibirían pago en espera, además del pago por las horas trabajadas reales. La auditoría también descubrió que la ciudad podría hacer un trabajo mucho mejor al hacer un seguimiento de las labores de limpieza que realizarían en la ciudad a través de tecnologías GPS disponibles. El auditor general está pidiendo que se aclaren los requisitos del contrato con respecto a las responsabilidades y los plazos, la presentación de informes y la resolución de problemas de GPS, tiempos de descanso razonables y daños liquidados. También está pidiendo a la ciudad que aproveche al máximo la tecnología GPS para monitorear su flujo de trabajo y modernizar sus procesos, así como una mejor verificación de trabajo de los contratistas antes del pago y estandarizar el proceso para monitorear los contratos. Dirigentes de Ontario piden al gobierno federal especificar medidas de salud en celebración de Halloween. Mientras se acerca del Halloween, los alcaldes y representantes de los 11 gobiernos municipales más grandes de la región de Ontario dicen que debe haber un mensaje claro de salud pública que establezca los lineamientos de salud para reducir los riesgos de contagio. La directora de salud pública de Canadá, la doctora Teresa Tam, anunció el martes en una conferencia que los padres deben escuchar a las autoridades de salud pública locales para obtener consejos sobre los controles sanitarios. También dijo que la celebración puede llevarse a cabo si los padres vigilan la distancia de sus hijos, que se utilice desinfectante y mascarilla. Se espera que la celebración de Halloween pueda realizarse sin complicaciones y pueda llevar alegría y esperanza a los niños quienes se han visto bastante afectados por las medidas de control en medio de esta pandemia. Se confirman casos de coronavirus en varias sedes de la Biblioteca Pública de Toronto. La Biblioteca Pública de Toronto dice que 10 personas han dado positivo por COVID-19 en 8 de las sucursales de su biblioteca a lo largo de la gran área de Toronto. Según los reportes, 5 empleados y 5 visitantes conforman los 10 casos positivos. Directivos de la organización anunciaron que se han seguido todos los protocolos de rastreo a los contagiados y que sus empleados han sido constantemente evaluados para evitar una propagación masiva de contagios en sus instalaciones. Mientras el gobierno endurece las medidas de seguridad para frenar contagios en el país, las cifras de esta semana son total de casos confirmados 198.000, recuperados 154.000, personas fallecidas 9.760. Ya regresamos. Hola amigos, mi nombre es Cristian Santamaría, representante de Direct Nissan. Direct Nissan tiene el mejor servicio al cliente en todo el área de Toronto. Quiero invitarlos a nuestro dealership para que ustedes sean parte de esta experiencia. Ya lo saben, comuníquense conmigo al número que aparece en pantalla y síganme en mis redes sociales. Somos una productora audiovisual, líder en la realización de comerciales y spots publicitarios para redes sociales. Contáctanos ya y expande tu negocio. Síguenos y disfruta de un completo resumen de noticias de Canadá y el mundo en español solo por NORTV. ¡Gracias! 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 Gobierno federal convocó reunión con provincias para hablar sobre el racismo en la salud. El racismo sistémico que padecen los pueblos indígenas en el sistema de salud de Canadá existe porque el sistema fue diseñado de esa manera, dijo hoy la ministra de Salud, Patty Haidu, luego de una reunión con representantes de las provincias, grupos indígenas y el sector de la salud. Haidu hizo los comentarios después de asistir a una reunión con el ministro de Servicios Indígenas, Mark Miller, el ministro de Asuntos del Norte, Daniel Vandel, y la ministra de Relaciones de la Corona Indígenas, Caroline Bennett, para discutir el racismo en el sistema de salud de Canadá. La reunión con unos 400 participantes de todo el país se convocó tras la muerte de Joyce Echacuan, madre indígena de siete hijos, quien falleció en un hospital de Quebec el mes pasado. Mark Miller, ministro de Servicios Indígenas, dijo que no cree que sea útil tratar de castigar a las provincias por acciones inadecuadas contra el racismo, especialmente en medio de una pandemia, pero el gobierno federal tiene el deber moral de establecer y mantener estándares. Gobierno federal convocó reunión con provincias para hablar sobre el racismo en la salud. A medida que aumentan los casos de COVID-19 en las regiones de Quebec, algunos hospitales pueden estar acercándose a un punto de inflexión. Crece la preocupación del personal médico en la provincia debido al incremento de los casos de COVID-19. El exceso de trabajo y el miedo al contagio son algunos de los factores que ha llevado a muchos trabajadores de la salud a retirarse temporalmente o trasladarse al sector privado. Durante la primera ola de la pandemia, se infectaron 13.500 trabajadores de la salud en toda la provincia. Según un estudio realizado por la Agencia Provincial de Investigación de Salud Pública, esto representó una cuarta parte de todos los casos. Los enfermeros y auxiliares de enfermería representaron el 70% de los casos entre los trabajadores de la salud. En parte porque casi la mitad de los casos ocurrieron en centros de cuidado para la tercera edad. Casi un tercio de los 13.500 trabajadores estaban en hospitales. Se espera que la provincia logre fortalecer el sistema de salud, ya que el número de casos confirmados es cada vez más alto y eso demandará mayor capacidad de atención médica. Esta semana se registraron protestas en el centro de Vancouver. Aproximadamente dos docenas de personas ocuparon una intersección del centro de la ciudad de Vancouver en protesta a la acción policial que ha afectado injustamente a las personas sin hogar, según aseguran los manifestantes. Las protestas iniciaron el miércoles alrededor del mediodía y por la noche se habían instalado una pequeña cantidad de carpas en el medio de la calle, lo que llevó al desvío de los autobuses y vehículos para evitar el área. Las autoridades lograron dispersar a los manifestantes y reanudar el tránsito vehicular en la zona alrededor de las 10 de la noche, dejando como resultado cuatro personas detenidas. Policía formula cargos por incendio del muelle de New Westminster. Un sospechoso ha sido acusado de incendio premeditado en relación con el enorme incendio que dañó gravemente el muelle de New Westminster el mes pasado. Sean Warnick, de 49 años, ha sido acusado de daños a la propiedad e incendio provocado en propiedad ajena. Los dos cargos fueron formulados el lunes y Warnick debía comparecer en un tribunal de New Westminster el martes por la mañana. Según el departamento de policía de la ciudad, los detectives trabajaron con el servicio de bomberos y rescate de New Westminster en el curso de su investigación y se ejecutó una orden de registro. El incendio comenzó a fines del 13 de septiembre y no se extinguió hasta el 24 de septiembre, lo que produjo graves daños en el muelle ubicado frente al río. Inicia la recta final de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El regreso de Donald Trump a la campaña electoral luego de su recuperación de COVID-19 ha estado marcada por constantes críticas, ya que se ha visto al mandatario estadounidense en reuniones multitudinarias que no permiten cumplir a cabalidad con los protocolos de distanciamiento social exigidos por las autoridades de salud pública. Donald Trump reúne el apoyo de personas mayores en Florida, diciendo que serán los primeros en la fila para recibir una vacuna y sugiere que la luz al final del túnel ya está cerca, refiriéndose a la pandemia de COVID-19. Por otra parte, el candidato Joe Biden continúa su recorrido por diferentes regiones, buscando los votos que le permitirán llegar a la Casa Blanca. Por ahora, Biden supera a Trump por 11 puntos en las encuestas, a menos de tres semanas de las elecciones. Empresa farmacéutica anunció una pausa en los estudios de la vacuna contra el coronavirus La empresa Johnson & Johnson anunció una pausa en los estudios de la vacuna contra el coronavirus debido a la enfermedad de uno de los participantes del estudio. El anuncio se hizo luego de haber iniciado el reclutamiento de 60.000 voluntarios para un cuarto ensayo clínico de la fase 3 a finales de septiembre. La enfermedad de la persona está siendo revisada y evaluada por una junta independiente de monitoreo de datos y seguridad. También por los doctores clínicos y de seguridad de la empresa, según expresó Johnson & Johnson en un comunicado. Aunque la compañía dijo que las pausas en los ensayos son normales en este tipo de procedimientos, no cabe duda que el incidente generó alarma en el sector médico y en la población. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por mantener a Canadá conectado! Somos una productora audiovisual, líder en la realización de comerciales y spots publicitarios para redes sociales. ¡Contáctanos ya y expande tu negocio! ¡Gracias! 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 Total Marketing Efectividad en redes sociales Síguenos y disfruta de un completo resumen de noticias de Canadá y el mundo en español solo por NORTV Hola amigos, mi nombre es Cristian Santamaría, representante de Direct Nissan. Direct Nissan tiene el mejor servicio al cliente en todo el área de Toronto. Quiero invitarlos a nuestro dealership para que ustedes sean parte de esta experiencia. Ya lo saben, comuníquense conmigo al número que aparece en pantalla y síganme en mis redes sociales. Apple lanzó oficialmente el iPhone 12 Apple lanzó su nueva línea de teléfonos iPhone 12 con un diseño retrosimilar al del iPhone 5 con actividad 5G, protección especial para los golpes, carga inalámbrica, magnética y nuevos colores. Los nuevos iPhone de 2020 tienen compatibilidad con redes 5G, algo que se anticipa. Todos vienen con el nuevo sistema operativo de Apple, pero esta vez no incluye ni audífonos ni adaptador de carga eléctrica en sus cajas. Las cuatro versiones del nuevo teléfono tienen una capa protectora de nanocristales de cerámica que los hacen más resistentes que sus antecesores. También, la línea entera presenta mejoras en el sistema de carga inalámbrica y permitirá el uso de gran variedad de dispositivos magnéticos. Los iPhone 12 y 12 Pro estarán disponibles en pre-20 desde el 16 de octubre y llegarán a las tiendas el 23 de octubre. El iPhone 12 Pro Max y el 12 Mini estarán disponibles en pre-20 el 6 de noviembre y llegarán a las tiendas el 13 de noviembre. Toronto anunció la implementación de un novedoso sistema de transporte público. La ciudad de Toronto inició las pruebas de un pequeño vehículo eléctrico autónomo que conectará a los habitantes de la ciudad en recorridos cortos dentro de algunos sectores. Se llama Oli 2.0. El vehículo está diseñado para albergar a solo 8 personas y tiene una rampa de accesibilidad, un sistema de seguridad para sillas de ruedas, anuncios sonoros y visuales y otras características para brindar información al pasajero. Aunque el vehículo es autónomo, aún requerirá dos personas a bordo para cada viaje durante la prueba de 6 a 12 meses. Los fondos para el programa provienen de Transport Canada, como parte de un programa piloto de 10 años para probar vehículos automatizados en las carreteras de Ontario que fue aprobado en 2016. Los deportes en North TV News En medio de retiros forzados por el COVID-19 continúa el desarrollo del Giro de Italia 2020, que luego del día de descanso del lunes 19 de octubre entra en su última semana, con el liderato hasta ese momento del portugués Joao Almeida. En esta edición, los ciclistas suramericanos no han brillado. Después de los retiros por caídas del colombiano Sebastián Molano y el ecuatoriano Jonathan Arbaez, los mejor ubicados son el también colombiano Einer Rubio en el puesto 51 y el ecuatoriano Jonathan Caicedo en el 70. El Giro de Italia 2020 finalizará el domingo 25 de octubre en la ciudad de Milán. Esto, si el coronavirus no produce más retiros, lo que haría recortar esta edición de la carrera. Continuando con el deporte de las bielas, el ciclista francés Julian Alaphilippe sufrió un duro accidente en la última etapa del Tour de Flandes al chocar aparatosamente contra una motocicleta de la caravana. Esta situación propició su abandono de la carrera y fue trasladado a un hospital para ser atendido de fracturas en su mano derecha. La segunda fecha de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar. El juego entre Ecuador y Uruguay nos dejó seis goles. El primero llegó con un centro de Moisés Caicedo, quien cabecea y desubica al arquero uruguayo para marcar el primero para Ecuador. El segundo mediante anotación de Michael Stieber Estrada al minuto 45 y después al minuto 52 con jugadas en movimiento. El cuarto gol para el equipo ecuatoriano fue por parte de Gonzalo Plata, que gana un balón desde el fondo, bien penetra por el sector de la zona derecha y marca cruzando el marcador para el equipo ecuatoriano. El gol del descuento por parte de Uruguay, por intermedio de Luis Suárez, el del hombre del Atlético de Madrid, marcó de tiro penal y también por la vida del penal, llegó Luis Suárez marcando el descuento para el marcador final. Cuatro goles por dos a favor del equipo ecuatoriano. En La Paz Bolivia empezó perdiendo Argentina con el equipo local Bolivia, el equipo del altiplano. El primero fue un centro de Chumacero y el cabezazo de Moreno Martín, que anota en el arco argentino. Llegaron buenas opciones por parte del equipo argentino mediante Lautaro Martínez, que insistió y a la salida de la defensa marcó un gol de tastaz para el empate. Posteriormente viene una jugada de Leo Messi, punta por la mitad, centra el balón Lautaro Martínez y Ángel Correa de afuera le pega para marcar el 2 a 1 con el cual ganó Argentina. En Mérida, Venezuela, el equipo vino tinto, aunque mejoró en el fútbol, volvió a perder. En esta ocasión, mediante anotación de Gonzalo Jiménez, marcó el equipo paraguayo. Buena atajada por parte de Anthony Silva, un penalti y expulsión también para hombres del equipo de Venezuela. Ángel Herrera votó también opción de gol por parte del equipo venezolano. Otro partido que dejó buenos goles fue el de Perú y Brasil. Gol por parte de Andrés Carrillo, empezando el compromiso el minuto 6, remate desde afuera, desubicando al arquero brasilero. Penal a favor de Brasil, viene al cobro Neymar Jr. y el empate por parte del equipo a Uriberte. Tapias por parte del equipo rojo y blanco llega marcando para el equipo peruano el segundo, pero rápidamente el empate de Brasil se da por parte de Richarlison, el socio de James en el equipo Everton. Aquí marca para la amarela. Otro penal sobre Brasil, cobra Neymar y anota igual. Y en el cierre, ya finalizando el compromiso, vuelve Neymar y marca el tercero para su cuenta personal, el cuarto para su equipo con el cual gana el conjunto brasilero al equipo de Perú. Colombia visitó a Chile y empezó ganando con la asistencia centro de Estefan Medina, llega Lerma al cabezazo y marca para el equipo colombiano, equipo cafetero. Empata Chile mediante la intervención de Vidal, buen cobro de tiro penal, Arturo al frente del balón y marca para el conjunto austral. Y viene Alexis Sánchez posteriormente fabricando una buena jugada ante la confusión de la zona defensiva de Colombia y marca para empezar ganando ya definitivamente el equipo chileno. Y al cierre, Falcao García pesca un rebote en el área y marca el empate para Colombia. Así fueron los goles y jugadas en la segunda fecha de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Qatar 2022. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!